hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videito yo soy estela espero que se encuentren muy muy bien con las mejores vibras del día porque yo estoy súper feliz porque ya llegó mi pedido de abón campaña 5 y bueno pues ustedes saben que es muy emocionante cada que llega un pedido ya tengo por aquí mi cajita abierta bueno como pueden ver así viene no son muchas cosas son muchas cosas vamos a comenzar me encargaron estos como extensiones para brasier vienen así chicas y bueno pues es como que para que no te apriete tu bra le pones una de estas extensiones y bueno pues estas me las encargaron son tres piezas y bueno ya saben que por aquí les voy dejando imagen del producto siguiente producto es este este venía en combo el combo se me hacía a muy buen precio pero mi clienta solamente me pidió uno y uno creo que te salía por 140 139 no recuerdo chicas por aquí les voy a dejar la imagen y bueno chicas este perfume yo se lo recomiendo ahorita como para la temporada de calor está muy bueno el aroma es muy fresco por aquí lo tengo por aquí atrás y bueno chicas pues huele muy bien a mí me gusta y bueno es ideal como para ahorita para la temporada de calor siguiente chicas este es un masajeador ahorita se los voy a enseñar vean chicas bueno pues así viene este masajeador para el rostro bueno como pueden ver está muy bueno y este si venía a un súper precio porque yo los he visto pues un poquito más costosos en otros lados entonces así viene este masajeador facial me encargaron esta que es el sistema dual crema y gel para ojeras yo las tengo chicas y bueno pues como me pidieron esta y en el lavón contigo venía a muy buen precio todo el combo y yo ahorita estoy utilizando esa línea año pues mejor pedí todo el combo porque la crema de día ya me la estoy acabando entonces bueno entonces yo pedí mejor todo el combo a new y bueno pues esta es la que me encargaron por esta crema yo pedí todo el combo la verdad es que con me convenía a mí mejor comprar pues todo el combo porque como les comento estoy utilizando la crema de día que pronto les voy a estar platicando acerca de toda esta línea me encargaron este perfumito look me y bueno chicas quiero que vean así viene de hecho tengo reseña de este perfumito aquí en el canal por aquí arriba les voy a dejar el link o al final del vídeo para que ustedes vayan y vean la reseña por si es que les interesa este perfume me encargaron estas este tratamiento nutritivo este estos salen muy buenos chicas igual estos yo se los recomiendo y venía una muy buena promoción porque eran dos por uno me parece la promoción y bueno pues estos menos encargaron por último chicas adquirí este perfume que es el nuevo faraway royal y bueno quiero que vean está padrísimo este es el nuevo lanzamiento de la campaña 7 y bueno chicas lo vamos a abrir porque la verdad no me gusta estar haciendo como 5 vídeos del mismo producto entonces mejor de una vez se los voy a mostrar y ya en otro vídeo pues ya les platico qué tal me fue y bueno como todos viene su bolsita de celofán ya saben así viene la cajita chicas pues bien así la cajita chicas como el de los otros faraway nada más que esta es roja y aquí está esta hermosura oh wow chicas vean qué cosa más hermosa del mundo el color de la botella está wow no 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 chicas y se ve que igual es un perfume y muy potente chicas porque ni siquiera lo he atomizado pero la cajita la cajita huele al perfume entonces ya les voy a estar platicando en otro vídeo acerca de faraway royal esperen muy pronto este vídeo está muy emocionada vean qué bonito catálogo chicas a mí me gusta me encantan los catálogos de este tamaño como el de edición navideña que igual venía así en este tamaño de catálogo a mí me gustan mucho que vengan así porque se aprecian pues mejor los productos vengan nada más cuánta cuántas cositas vienen no 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 me me encantan los catálogos de este tamaño también por aquí viene lo que es el abon contigo y bueno pues este que es el fashion y home también ya saben el de bazar y bueno pues este catálogo también me lo enviaron que es el de como el del día del niño y el de las mejores ofertas nuestras mejores ofertas de primavera ese es todo mi pedido bueno hermosas pues hemos llegado al final de este vídeo no te olvides de compartir suscribirte y regalarme tus deditos arriba nos vemos en un próximo vídeo bye bye y 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